Las muchachas feministas que me vienen a ver al kiosco y que me caen bien y que pueden tener un diálogo y una discusión que queda interrumpida y que luego continuará y que están con sinceridad a favor de la causa, son todas bienvenidas. A las hipócritas igual las tratamos bien porque un día pueden cambiar de opinión, más allá de que si les caen mal las críticas podemos seguir discutiendo también. Por eso es que hacemos una mención de honor a una muchacha que tiene el pelo celeste platino que nos parece alguien que desea argumentar, desea dialogar y desea pensar la realidad y se considera feminista y le interesa la cuestión desde un lugar mucho más sincero que a otras. Así que la felicitamos a la muchacha en cuestión, otra muchacha más a la cual felicitamos.